Estamos llegando a Bogotá Aquí paramos a comer algo Nelsson es la cabeza, el creador de Proyecto 1 Bienvenido a Cristalina, mi hermano, ¿qué tal? Muy bien, gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan Aquí a Nelson Zapata, fundador de Proyecto 1 Y para mí, tremenda alegría estar aquí presente con ustedes Está con nosotros Quillo y también otros integrantes de Proyecto 1 Sí, sí, cómo se sienten ahí afuera Y está también Paolo, está con nosotros Paolo, bienvenido a Colombia Sí, muchas gracias, la estamos pasando súper bien de que llegamos ¡Viene Proyecto 1! Pregunta 1 Puebla, paredes, 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 paredes Solo contigo quiero estar Solo me importas tu canción Los monos que acusaron, te dejaron mal Let's go Yo 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 No brinca, no brinca, si te acuerdas de esto no brinca, si te acuerdas de esto no brinca Es hora de bailar todo el mundo de pie Demandir son latinos Demandir son latinos Demandir son latinos Que lo que está pegado que lo que ha está pegado todo el mundo por las manos arriba Me I know the night, I know the night Otra noche sin terrestre, otra noche sin terrestre Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Oye, aquí está hoy Proyecto Uno Proyecto Uno Proyecto Uno Y yo también soy Proyecto Uno, papi, bailarín Tú sabes que la gente es guayá Estamos aquí, porque no es que se mueve Por todo rincón En nuestro país Que tema activa donde vaya Gracias mi pana Oye, donde sus pies pisen Hay alegría Eso Bueno ya De vuelta a Miami Dos horas para Bogotá Oyendo salsa a las 7 de la mañana Es que duele ¡Gracias!